El próximo domingo vamos a hacer entrega de todos los materiales que nos llegaron para la montaña después de las afectaciones que hubo con los fuertes vientos, después de la visita que hicimos ya nos están empezando a llegar a partir de hoy los materiales de respuesta de la Secretaría de Gobernación de la Dirección de Protección Civil y el domingo haremos una gira en la montaña para entregar todos los materiales que nos han llegado como láminas fundamentalmente y una serie de apoyos más para las familias de la montaña afectada. Muy buena, el día de ayer estaba al 80 y tantos por ciento en promedio, al 86, yo creo que hoy va a subir y a partir del miércoles esperamos que ande sobre el 98 o una cosa así.